Una 24, a esta hora los hermanos Uribe Noguera entregan su testimonio en el juicio en su contra por presuntamente haber ocultado pruebas para favorecer a su hermano Rafael Uribe, el confeso asesino de la niña Juliana Zamboní. Héctor Rojas, ¿qué han dicho? Vanessa, aseguran que su hermano Rafael hace 15 años tenía problemas con drogas y con el alcohol, pero jamás imaginaron que podía llegar a ser una cosa como matar a una niña, en este caso a la niña Juliana Zamboní, que una vez Francisco llega al edificio buscando a su hermano, pues encuentra el carro y ahí observó el zapatico de la niña y en ese momento sube al apartamento, increpa a su hermano Rafael y le exige saber dónde está la niña, pues Francisco tenía una niña de 7 años y pensaba que algo malo le había podido pasar. Más detalles a continuación. ¿Dónde está Rafael? Esa era la pregunta que se hacían las autoridades y que replicaba en la cabeza de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera. Durante dos horas, Francisco narró todo lo que ocurrió el domingo 4 de diciembre del 2016, cuando el gaula buscaba inicialmente a Juliana Zamboní, quien había sido secuestrada del barrio Bosque Calderón. Francisco le contó a la audiencia que una vez ingresó al edificio y bajó al parqueadero, vio la camioneta de su esposa y que manejaba a Rafael y al abrir el vehículo, encontró. Vi el interior del carro y en el interior del carro había un zapatico blanco. Ahí, digamos, el mundo empieza a cambiar. Estas fotografías revelan lo que las autoridades encontraron y que también observó Francisco. Aquí había una botella de aguardiente, aquí había una maleta, había polvos por acá, había colillas de cigarrillo. Y yo empiezo y eso no es un diálogo, es una interrogación todo el tiempo diciéndole dónde se bajó la niña. Él me dice, se bajó en la 65 con circunvalar y yo le digo, se bajó o se tiró, porque esa niña tiene 7 años. Si una niña se tira de un carro de 7 años, esa niña está vuelta a nada en la calle o se bajó. Según Francisco, el estado de salud de su hermano Rafael no era el mejor, por lo que decidieron llevarlo a una clínica en el norte de Bogotá. Y allí en el taxi, Rafael le contó la verdad a su hermano. Rafael se agacha y Pacitico me dice, le voy a contar la verdad, yo maté a la niña. Y si la vida se me había puesto al revés, ahí se me acabó la vida. Francisco relató que rompió en llanto y una vez se bajaron del taxi, le reclamó airadamente por lo que había hecho. Ahí le dije, Rafael, usted es un hijo de puta, lo odio, usted se cagó su vida y se va a morir en la cárcel. El hueón me dice, sí, yo sé. Y ahí le dije, usted cómo la mató. Y él me dice, fue un accidente, la niña estaba gritando muchísimo en el carro, yo le tapé la boca y la niña se murió. Y le dije, pero usted le hizo algo más. Y me dijo, no, pero le quité la ropa. Una vez Rafael ya estaba en la clínica Monserrat, el gaula llegó al centro asistencial y al no poder hablar con Rafael, Francisco le narró lo que su hermano le había confesado. Y cuando yo me bajé en el taxi también le pregunté, ¿dónde está la niña? A Rafael, ahí le chupo atrás y Rafael me dice, la metí bajo el jacuzzi. Una vez terminó Francisco, le tocó el turno a Catalina, quien relató. Yo la cogí, pero del susto, la bajé, entonces primero decía la bajé, después decía se tiró. Entonces Francisco le preguntaba, ¿cómo así se tiró? La bajé. Una cosa es una cosa y otras otras. Pero, ¿por qué Francisco no reportó inmediatamente al gaula del paradero de su hermano? ¿Por qué ingresaron solos al apartamento? ¿Y por qué avisaron a las autoridades una vez llegaron al hospital con Rafael? Son las dudas que tendrá que despejar el juez con las pruebas que aporte la fiscalía y lo que digan los mismos hermanos Uribe Noguera en la audiencia. En estos momentos avanza la diligencia judicial y Catalina asegura que cuando ingresaron al apartamento en busca de su hermano Rafael, no tocaron ningún elemento como por ejemplo las botellas de aguardiente y el frasco de aceite, el cual estaba embadurnado tanto el apartamento como Rafael. Desde el complejo judicial de Paloquemado, Héctor Rojas, Noticias Caracol.